Hola, bienvenidos a una nueva webinar de GoConnect de licencias online. Cada 15 días estaremos presentando un nuevo tema. Antes de dar inicio a la presentación, queremos invitarlos a que conozcan GoConnect, nuestro programa para desarrollar a los partners en la estrategia de venta consultiva de soluciones multivendor hiperconectadas. En pantalla, les compartimos el link para que quienes estén interesados puedan conocer más sobre el programa y registrarse para aprovechar sus beneficios. En la web del programa también pueden encontrar los futuros webinars y registrarse, como también ver los videos de webinars pasadas que puedan interesarles. Ahora sí, pasamos a la sesión de hoy. Les agradecemos a todos por estar presentes y damos inicio a la webinar de licencias online. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Daniel Yesurón les habla. Espero que puedan aprovechar la sesión de hoy a full. Vamos a estar hablando de un tema súper interesante y también como algo importante hablar de temas fundamentales, por lo cual vamos a estar ahora en unos minutos arrancando la presentación como tal. Primeramente me gustaría saber si están viendo correctamente el escritorio y si me están escuchando también correctamente, ¿bien? Para eso vamos a hacer una pequeña prueba, si están viendo, si están escuchando correctamente, saben que tienen acá la zona de preguntas y de chat de la herramienta para que puedan comentar con un ok simplemente si están viendo y están escuchando. ¿Sí? Perfecto, veo que me están contestando, así que muchísimas gracias a todos. Nuevamente mi nombre es Daniel Yesurón, para quienes no me conocen o no me han escuchado antes, trabajo como preventa regional cloud para licencias online. Me especializo más que nada en tecnologías Microsoft, sí, sobre todo Azure hoy siendo uno de los caballitos de batalla que más se tienden a utilizar, no solamente por la época que estamos transitando, sino también por la flexibilidad y varias características nuevas que vamos a ver. Y como punto interesante para que tengan en cuenta, ahí en el slide, si bien están viendo mi nombre y título, debajo tienen una dirección de correo, por lo cual si en algún momento después quieren comunicarse con cualquier persona del equipo de licencias online, pueden escribirnos a esa dirección y les vamos a responder a la brevedad. ¿Bien? Perfecto, entonces gracias a todos los que estuvieron escribiendo. Vale aclarar que esta sesión está siendo grabada y todo lo que les voy a mostrar va a ser en cierta forma la idea es que lo hagamos dinámico, así que si hay algo que no se va entendiendo o voy yendo muy rápido quizá por algunos elementos, primero que nada pido disculpas por eso, pero segundo pueden escribir ahí por el chat y lo vamos viendo. Como comenté hace unos segundos, la idea es que podamos ver conceptos fundamentales de máquinas virtuales, vamos a estar hablando específicamente de máquinas virtuales para Microsoft Azure, entonces vamos a ver algunos conceptos que sí me interesa que queden plasmados aquí en pantalla y después vamos a hacer lo que más me gusta que es directamente ir y meter mano en el portal, vamos a ver algunos temas de máquinas virtuales y quizá algunas características o tips and tricks que no habían o que no han tomado en consideración si es que ya están trabajando con estos sistemas. Entonces, como algo importante y también a tenerlo en cuenta, vamos a estar haciendo en ciertos momentos algunas encuestas simplemente para medir no solamente el conocimiento que tenemos acá entre todos, sino también para poder tener feedback por parte de ustedes en tiempo real, por lo cual ahí también me van a ayudar. Bien, comencemos entonces con qué son las máquinas virtuales y esto es muy rápido, voy a ir pasando por cierta información dado que me interesa más ir a la parte jugosa que es el portal de Azure y las máquinas virtuales son básicamente servicios, así que es infraestructura como servicio. Y ya vamos a ver que es básicamente un conjunto de elementos, una máquina virtual está construida a través de un conjunto de elementos que son todos servicios de Azure, que cuando trabajan en conjunto claramente nos ofrecen un servicio que podemos ver nosotros ya detectamos como una típica máquina virtual. Máquina virtual me refiero a un servidor con Windows Server, una máquina con Windows 10, un Workstation con Ubuntu. Entonces vamos a ver que hay muchísimas opciones, pero siempre es bueno entender que a nivel conceptual es un conjunto de servicios que trabajan en tándem para que eso después lo veamos nosotros como en este caso una máquina sería. Entonces, previo a comenzar, sí me gustaría que largásemos la primera encuesta sobre, para entender dentro de los que estamos aquí hoy parados, si están actualmente usando o no Azure. Esto me va a dar a mí en cierta forma una medida como para entender qué conceptos puedo pasar un poco más por encima y qué otros no. Entonces ahí me ayudaría mucho si pueden contestar la encuesta, deberían tener en pantalla. Si alguno no la está viendo, puedes poner en el chat, no estoy viendo, no puedo usar la encuesta y nos puedes decir ahí mismo por la zona de preguntas o chat si usan o no. En el interior, mientras vamos haciendo estas cosas, voy a ir contestando preguntas que vayan saliendo. Aquí me van preguntando, ¿esto que vamos a estar charlando es una puerta de entrada para el examen AZ-900? Sí, sí, tranquilamente todo lo que vamos a estar hablando hoy no solamente sirve para el AZ-900, que es el examen de Fundamental, sino también hay muchos conceptos que toman después en los exámenes de infraestructura, como el AZ-104, si no me equivoco, y en los de arquitectura, el 303, 304. Así que voy a ir tratando de mostrarles lo mejor o lo que sé que hoy en día cuando están operativamente trabajando con Azure, deberían prestarle atención. Eso es lo importante. No vamos a llegar a ver todo, pero quiero que veamos sí, fundamentalmente, cosas que hacen sentido. Entonces, veamos cómo vamos con el sondeo. Bien, le vamos a dar 10 segundos más y vamos a iniciar. Ok, vamos entonces a cerrar ese sondeo, gracias a todos los que votaron. Veo que ahí tenemos una casi una mitad de la audiencia utiliza Azure y otra mitad no, entonces estamos bastante bien, por lo cual vamos a tratar de ir sobre lo más fundamental, pero tomando siempre en cuenta ciertos contenidos. Entonces, estos primeros slides los voy a tomar como referencia para que se entienda dónde estamos parados. Y no me voy a ir demasiado técnico, porque quiero que sepan que todo lo que voy a estar hablando aquí hay referencias, ahí como pueden ver, dejo el link abajo para que uno entre y después pueda leerlo tranquilo, pero sí es importante entender esto. Recuerdan, hace unos segundos, hace unos minutos, les dije que realmente las máquinas virtuales son servicios y están compuestas, bien, básicamente, de diferentes subservicios, podríamos decirlo. Entonces, lo que estamos viendo acá en pantalla, en pocas palabras, es un gráfico de una arquitectura muy, muy básica de cómo está compuesta hoy una máquina virtual en Azure. Y ya lo vamos a ver cuando vayamos al portal per se. Vamos a ver que hay un elemento que se llama, en este caso, esta es la máquina virtual, es la infraestructura per se. Esto es lo que determina cuál es el tamaño de la maquinita que vamos a tener, cuántos cores, cuánta memoria RAM va a tener. Eso lo determina este elemento en particular. Para que una máquina funcione, necesitamos en algún lugar guardar los datos. Entonces, lo que estamos viendo aquí en la arquitectura es básicamente los discos administrados, que son los que van junto con la infraestructura, bien, trabajan en conjunto para, bueno, el disco es quien va a tener el sistema operativo, quien va a tener los datos de una base de datos, por ejemplo, donde va a estar guardada nuestra aplicación. Lo que estamos viendo acá en la arquitectura es básicamente el segundo elemento, que es el almacenamiento. Como tercer punto, esa máquina necesita comunicarse, ya sea interna o externamente, dentro de Azure o hacia con nosotros que estamos fuera de la nube, o en nuestro data center físico. Entonces, para eso se necesita, a nivel de networking, a nivel de redes, una IP que nos permita comunicarnos. Estarán pensando, me estás hablando de IP, pero podría tener una VPN, una Virtual Private Network. Sí, podría tener una VPN. Entonces, esto es solamente una arquitectura. Hay cientos de arquitecturas que se pueden armar, pero esta es la más básica, recuerda. Entonces, tenemos una IP pública y después tenemos un concepto que es específico de nube, que siempre es bueno que lo entiendan, que son las transacciones de ancho de banda. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque supongamos que nosotros nos estamos comunicando, estoy ahora en mi computadora en mi casa y me quiero comunicar contra una máquina virtual que está en Azure, que es la que tiene, por ejemplo, una base de datos o tiene el programa que va a estar, en este caso, haciendo todo el cómputo. Bueno, cuando yo me comunique contra la nube, estoy básicamente transaccionando datos y eso me está consumiendo ancho de banda, está consumiendo transacciones de ancho de banda. Lo que dice la regla en este caso es que todo lo que sea transacciones de ancho de banda salientes, es decir, que estamos, y vamos a poner aquí, estamos en la nube, ¿sí? Y todas las transacciones de ancho de banda que salen de un data center de Azure para llegar a mi máquina local, todo eso tiene un costo, ¿bien? Por lo tanto, si bien no es parte de una arquitectura como tal, ese elemento sí se tendría que tener en cuenta, eso es un tip para cuando quieran hacer estimaciones de costo, pero todo lo que sean transacciones de ancho de banda entrante no tiene un costo. Pero sí son elementos que se computan, es decir, Azure nos va a decir, en determinado momento que nosotros queramos medir, nos va a decir, Azure, usted ha descargado tantos gigas de Azure y ha subido tantos gigas. Se los pongo en una, en un escenario muy básico. Imagínense que alguien está subiendo una máquina virtual en Azure porque dentro de esa máquina virtual puede bajar películas por torrent y ven las películas en la nube. Parece algo muy sencillo, ¿no? Pero puede pasar. Entonces, ¿cómo funciona el ancho de banda en ese caso? Bueno, todo lo que, todo lo que estamos nosotros pidiendo, es decir, todo lo que estamos pidiendo hacia Azure, por ejemplo, si nosotros subimos una película hacia esta máquina virtual desde nuestra computadora, es una transacción de ancho de banda entrante. Entonces, eso no tiene un costo per se. Ahora, en el momento que nosotros queramos ver la película, lo que está haciendo Azure es tomar la película y nos la está entregando a nosotros en nuestro dispositivo local. Puede ser nuestro teléfono, nuestra computadora. Entonces, eso, como pueden ver, es una flecha que sale. Entonces, eso sí tiene un costo. ¿Por qué estoy haciendo esta referencia, básicamente? Porque todo lo que están viendo en verde, en este gráfico, son elementos que cuando uno vaya a crear una máquina virtual, se van a crear en el portal de Azure. Y esos son elementos que después uno tiene que estimar qué es lo que se va a cobrar a fin de mes. Y todo lo que está en rojo son elementos que también se van a crear, pero que no necesariamente tienen un costo asociado. Por ejemplo, todas las máquinas virtuales que uno crea en Azure, la gran mayoría viene con un disco. Bien, esto es un disco duro, muy parecido a este que estamos viendo acá de Managed Disk. Pero en este caso, este disco, que es un disco temporal, no tiene un costo. Entonces, ¿lo vamos a ver generado en Azure? Sí, lo vamos a ver generado en Azure. ¿Pero tiene un costo? La verdad que no. Entonces, esta infraestructura, esta estructura, bueno, lo que está en amarillo, cabe destacar que esto es opcional. Esto puede crearse o no, acorde a si lo configuramos o no. Pero lo que quiero llegar es que todo lo que estamos viendo en verde, bien, todo lo que estamos viendo en rojo y todo lo que estamos viendo en amarillo son elementos que pueden componer hoy una máquina virtual, ¿sí? Lo que estamos hablando a nivel de los colores es el tema de los costos. Lo que está en verde se costea, es decir, lo que se paga. Lo que está en rojo es lo que no se paga, bien. Y lo que está en amarillo son opcionales en este caso. Los podría haber sacado del gráfico, pero los dejé simplemente para que vean que hoy una máquina virtual puede tener muchísimos servicios, además de estos que estamos viendo, bien, y muchos de ellos, algunos son gratuitos, otros son pagos, otros tienen ciertas condiciones a tener en cuenta. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que cuando estemos hablando de máquinas virtuales, siempre vamos a estar hablando de este conjunto de elementos. Vamos a estar hablando de la infraestructura, de los discos, de la dirección IP, de las transacciones de ancho de banda, ¿sí? Vamos a estar hablando también de Network Security Groups, de discos temporales, de redes virtuales, Virtual Networks, ¿sí? Son todos elementos que vamos a ver que se van a crear, bien, que después cada uno tiene su universo adentro. Podemos hacer doble clic y estar hablando todo el día, pero esta vez nos vamos a basar en lo clásico. Entonces, ahí cuando recién me preguntaban esto, ¿tiene algo que ver con el tema de las certificaciones? Sí, porque pueden haber preguntas donde les digan en la certificación de Azure si una máquina virtual requiere, si su disco, si requiere tener un disco temporal o que el disco temporal tenga un cobro, sí o no. Entonces, los discos temporales en Azure no tienen un cobro, por lo cual, en ese caso, la respuesta sería, no, no tiene cobro. Entonces, todo esto son elementos que después pueden llegar a salir como preguntas. Les recuerdo que si tienen alguna duda o nos va quedando algo claro, lo pueden poner acá en el chat y podemos irlo charlando, ¿sí? Bien. Acá estaban preguntando si equivalentemente las apps como WordPress funcionan así. Bueno, uno puede elegir si quiere poner un WordPress en Azure como máquina virtual, que sería básicamente esto, o puede poner WordPress como aplicación, como servicio, donde ya uno no tiene que hacerse cargo de una máquina virtual porque la máquina la maneja Azure y simplemente se hace cargo de la aplicación. Eso lo podríamos ver quizá en otra sesión si les interesa. Entonces, voy a pasar a mostrarles algunos elementos importantes a tener en cuenta antes de irnos a la demo per se. Sobre lo cual, uno de los principales elementos que sí hay que tener en consideración es que todas las máquinas virtuales, cuando se van a crear, tienen que pertenecer a una serie o a una familia. Esto es lo que están viendo básicamente en pantalla, son los tamaños a los cuales cada serie permite agregar. Tenemos series de uso general, serie B, serie D, serie A. Tenemos series de proceso optimizado, la serie F, memoria optimizada, la serie E. En pocas palabras, esta serie lo que permite es que, como hay tantas, tantas versiones de máquinas virtuales disponibles, cuando uno define qué tipo de máquina necesita, para no tener que ir una por una viendo cuál es la mejor o la más costo eficiente, puede decir, yo voy a necesitar una base de datos. Entonces, es muy probable que como voy a necesitar bases de datos, necesite algo que tenga, por ejemplo, memoria optimizada o procesamiento optimizado, o almacenamiento optimizado. Entonces, el tema de utilizar series o familias de máquinas virtuales, permite ordenarse un poquito más a la hora de elegir cuál es la mejor máquina que podría ir a buscar. Y esto trae aparejado quizá una respuesta a una pregunta que podría salir, que es, ¿cuántas máquinas tienes disponibles para trabajar en Azure? La verdad que hay más de, si no me equivoco, hay como más de 200 sabores al día de hoy, por lo cual hay toda una cantidad de opciones que se puede trabajar, lo cual hace prácticamente que sea casi infinito de encontrar hoy una plantilla que sea base. Todo eso se arma en base a lo que uno necesita en ese momento. Acá me preguntan si los elementos opcionales tienen costo. Bueno, todos los elementos opcionales que se puedan trabajar en las máquinas virtuales, la gran mayoría va a tener generalmente un costo asociado, pero es bueno entender que hay que leer las reglas de ese elemento, porque hay veces que Azure los permite utilizar de manera gratuita hasta que se cumple una determinada condición y después desde esa condición se empieza a cobrar. Entonces hay muchos elementos en Azure que se pueden arrancar utilizando de forma gratuita y después tienen un costo asociado acorde al uso que se les esté dando. También me preguntan qué es lo que es DNS de Azure o para qué sirve. Bueno, estaba en este caso, si vuelvo un poquito para atrás, Azure DNS permite que uno pueda comunicarse contra esa máquina utilizando un nombre de dominio y no necesariamente tener que entrar a través de la dirección IP. Es un tema que también sirve para ciertos sistemas, como si yo quisiera entrar a la máquina virtual con el nombre daniel.yesuron en vez de tener que entrar con la IP 192, 168. Entonces Azure DNS no solamente sirve para máquinas virtuales, sino que esto sirve ya para complementar lo que serían el resto de los sistemas que se podrían estar conectando contra esta máquina. Por eso está como un elemento opcional, pero bueno, es parte de una arquitectura básica de una VM porque generalmente se lo utiliza para eso. Entonces, entendiendo que tenemos distintas series de máquinas virtuales y ya lo vamos a ver, vamos a un concepto que esto quiero tratar de que quede claro, lo agregué porque dije esto es importante entenderlo y es una pregunta que tiende a salir mucho. Porque hay veces lo que responde a este slide es lo siguiente. ¿Las máquinas virtuales o los servicios de Azure se pueden caer? ¿Me puedo quedar sin servicio? Y la respuesta es que todos los servicios en Azure, incluyendo las máquinas virtuales, tienen lo que se llama un SLA, un Software Level Agreement. Y ese Software Level Agreement, ese SLA, lo que dice es que depende de cómo esté configurada esa máquina o depende de cómo esté armada la arquitectura, puede haber un nivel de servicio mayor o menor, que es lo que están viendo aquí en esta tablita a la derecha. Y lo que dice esa tablita es que, por ejemplo, si yo tengo una sola máquina virtual y aquí dice cumpliría con un SLA del 99.9%, perdón que se ve un poquito bajo, siempre y cuando tenga Premium Storage, es decir, que tenga discos de estado sólido, y un 99.9% sería un 99.90%, quiere decir que esto me va a dar como máximo una caída de 8.76 horas al año. Eso es lo que se podría caer el servicio y estar todavía dentro del SLA. ¿Para qué se utiliza el SLA? Se utiliza para cuando, por ejemplo, se caen los sistemas y hay que decirle a Microsoft, Microsoft, devolveme el dinero porque se cayeron tus sistemas y que esto y que lo otro. Bueno, muchas veces depende de cómo la arquitectura esté armada, mientras más nueve tenga nuestro nivel de SLA, menor es el tiempo que debería estar caído el servicio. Por lo tanto, esto es todo para una estrategia de alta disponibilidad. Eso da, obviamente, para otra charla, pero a lo que quería llegar es a lo siguiente. Vean que uno podría, dentro de las máquinas virtuales, subir a generar una máquina virtual completamente solita, tendría un nivel de SLA, podría esa máquina agregarla dentro de lo que se llama un set, un availability set, o un set de disponibilidad. Esto lo que dice es que si tenemos dos o más máquinas en Azure, si las agregamos dentro de un set de disponibilidad, esto implica que esas máquinas van a estar distribuidas dentro del mismo datacenter. Y como están distribuidas dentro del mismo datacenter, nos protege contra, por ejemplo, si llega a fallar un rack físico de ese datacenter, de Azure, bueno, como las máquinas están distribuidas, esas dos, mínimamente esas dos están distribuidas, al menos una va a seguir funcionando. Entonces, como pueden ver, una availability set nos da un 99.95%. Es decir, que de 8 horas de potencial caída puede bajar a 4 horas con 38. Y de la misma forma eso crece cuando decimos, bueno, además de una availability set, podemos contener una availability zone, una zona de disponibilidad, donde dice que nuestras máquinas virtuales no solamente van a estar distribuidas dentro del mismo datacenter, sino van a estar distribuidas en diferentes datacenter dentro de la misma región. Y vamos a ver a qué me refiero con regiones, es decir, máquinas, una región podría ser el sur de Brasil, otras regiones el este de Estados Unidos, otras regiones Europa. Entonces, como pueden ver, las máquinas que están en una availability zone tienen un 99.99%. Y después tenemos, por ejemplo, region pairs o par de regiones, que esto aumenta aún más lo que es el SLA y le va agregando nueves a nuestra arquitectura. Y esto lo estamos viendo solo desde el punto de vista de una máquina virtual. Esto lo tenemos que ver también desde el punto de vista después de la aplicación, de las redes, de la contingencia. Bien, pero no nos vamos a ir hacia ese punto dado que no nos alcanzaría el tiempo. Pero sí es importante que entiendan que cuando hablen de máquinas virtuales, no es solamente hablar del servicio y de cuántos discos y de cuánta memoria y de cuánta RAM, sino también es importante entender cómo va a estar diseñada la disponibilidad de esa máquina para entender a qué uno puede estar teniendo en consideración cuando diga, arme un documento de criticidad de su negocio. Bien, sobre todo cuando tenemos negocios que manejan datos críticos, uno tiene que definir también cuánto tiempo está dispuesto a estar fuera de servicio. No quiere decir que vaya a pasar, no quiere decir que siempre van a tener mínimo nueve horas de parada al año. No, eso no quiere decir que va a suceder. Es potencial caso de cualquier tipo de tecnología. Y esto es igual, va, parecido en prácticamente todas las nubes. ¿Sí? Acá están preguntando si van a tener acceso a la grabación cuando termine. La respuesta es sí. Van a tener tanto acceso a la grabación como a la presentación. Así que esto lo van a poder después revisar con mucho gusto para que tengan un poquito más de tiempo. Entonces, quería simplemente dejarles estos conceptos básicos para que sepan que lo que vamos a ver ahora a continuación bueno, haga más sentido. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a compartir mi escritorio y vamos a empezar a ver ciertos elementos. Entonces, voy a cortar ahí un segundo y esto sería otra pantalla. Bien, ahí deberían estar viendo mi escritorio y deberían estar viendo el portal de Azure. ¿Sí? De la misma forma, voy a agregar una herramienta para marcar para que podamos ver bien a dónde estoy haciendo referencia. Y ahora deberíamos marcar perfectamente. Bien. Entonces, asumo que ya están viendo mi escritorio. ¿Me pueden confirmar rápidamente por el chat o la zona de preguntas para poder continuar? Sí, perfecto. Bien. Entonces, ahora esta es la parte que más me gusta. Básicamente, entremos operativamente a ver de qué se trata. Y voy a dejar aquí abierto la zona de preguntas en el otro monitor para poder ir viendo en paralelo. Ok. Esto lo vamos a organizar así. Bien. Entonces, este es el portal de Azure común y corriente. Cuando uno ingresa a Azure, básicamente tiene un portal a disposición y dentro del portal hay cientos de servicios que uno puede dar de alta. Puede dar de alta, por ejemplo, lo que vamos a ver ahora, una máquina virtual. O puedo ir y buscar y dar de alta, por ejemplo, un disco. Bien. No me importa qué tenga que estar dentro de una máquina. Podría crear tranquilamente un disco duro. Podría crear una red. Podría crear básicamente lo que yo desee. Bien. Que tenga disponible hoy en Azure. Y les voy a contar el primer detalle que no mucha gente sabe hasta que realmente mete mano. Para que todo esto nosotros lo podamos dar de alta, requerimos tener acceso a una suscripción. Es decir, tenemos que tener acceso a una suscripción, dado que cada elemento, cada máquina virtual o recursos que vayamos agregando se va a venir y se va a cobrar aquí dentro. Pero, ¿sabían ustedes que para entrar al portal de Azure no hace falta tener una suscripción previamente? Ustedes tranquilamente, si hoy entran a lo que es portal.azure.com ¿Sí? Van a poder entrar al portal. Bien. Van a poder ver todo esto. La única diferencia es que cuando vayan a crear algo, cuando lo vayan a querer crear, les va a dar error porque no van a tener una suscripción sobre la cual crearla. Pero poder entrar al portal de Azure es completamente factible. Y esto es muy bueno porque van a poder desde este momento, si no están utilizando Azure, entrar al portal, revisar cuáles son todos los servicios, ingresar a lo que sería la pantalla del servicio, es decir, quiero agregar una máquina virtual, esto les va a mostrar las opciones para crear una máquina virtual, como vamos a hacer ahora. Lo único es que no les va a dejar crearla al final, porque no van a tener una suscripción, ¿no? Pero van a poder pasar por todas las opciones y van a poder empezar a ver básicamente todos los servicios que hay disponibles. Así que ese es mi primer consejo. No hace falta que tengan una suscripción para entrar al portal de Azure. Pueden aprovechar y hacerlo en este mismo momento, si así lo desean. Pero no lo hagan ahora, quiero que me presten atención, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo aquí, estoy en un portal de Azure, donde en el portal, cuando uno trabaja en Azure, genera lo que se llama un grupo de recursos. Voy a generar aquí un grupito de recursos. Me está diciendo en esta suscripción donde voy a ir a parar. Le voy a poner aquí, Demo Go Connect. Y aquí me está preguntando en qué región voy a agregar este grupo y, subsecuentemente, los elementos que vaya a trabajar en este grupo. Y esto es muy importante porque esto lo que me permite hacer es elegir entre todas las regiones que tiene Azure disponibles para poder generar los elementos o los, en este caso, la máquina virtual que yo quiero trabajar. Entonces, uno se estará preguntando, pará, pero si vos, Daniel Yasurón, estás parado en Argentina y veo que Azure tiene un data center que está en el sur de Brasil. ¿No te conviene más el sur de Brasil que irte al este de Estados Unidos? Quienes sean un poco más técnicos entienden que hay un tema de latencia y sería mucho más factible entrar al sur de Brasil que al este de Estados Unidos. Bueno, hay una web que les muestro que se llama azurespeed.com y esta web les permite, en cierta manera, medir el tráfico de latencia que tienen desde donde ustedes están parados hasta donde los data centers de Azure se encuentran. Entonces, lo que me va a mostrar aquí, en este caso, esta web, me está diciendo, mira, si tuvieras que generar una máquina virtual sobre la cual lo más importante, lo más crítico es el performance, es decir, qué tan rápido se maneja, qué tan buena es la experiencia de usuario, te recomiendo que te vayas al sur de Brasil porque es lo más cercano a donde estás vos. Mientras más pequeña es la latencia, mejor es el servicio. Y después le sigue el este de Estados Unidos. Si este de Estados Unidos 2, si este de Estados Unidos 3, podemos ver que es básicamente casi el doble de latencia. Ahora hay algo que es distinto, que es pensar con la cabeza puesta en el precio. En Azure y en la nube, todo lo que se consume, esto es pago por lo que se consume, es como la luz de tu casa. Si dejas la luz prendida, a fin de mes te llega una factura por lo que consumiste en ese mes. En Azure es igual, con el diferencial de que dependiendo de la región donde uno vaya a crear los elementos, hay distintos precios. Hay una webinar diseñada específicamente para hablar de cómo se cotiza y cómo se estiman los servicios en Azure, por lo cual les recomiendo que después la vayan a ver. Está en el YouTube de Licencias Online, que habla justamente de por qué uno elige una u otra. En este caso, yo voy a elegir el este de Estados Unidos, simplemente porque, más que por hacer un demo ahora, el este de Estados Unidos tiende a ser mucho más barato que el sur de Brasil. Solamente por eso estoy eligiendo. Entonces, si voy a hacer una demo, voy a hacer una prueba, quiero hacer algo rápido con Azure, me voy a ir al lugar más costeficiente. Y en este caso es el sur de Brasil para este fin. Entonces, lo que hice fue básicamente crear un grupo de recursos, que cuando entro al grupo de recursos esto está vacío, tiene sentido. Lo que puedo hacer es entonces crear algún elemento. Podría crear elementos dentro del grupo de recursos, o podría hacerlo como a mí me gusta, que es, me puedo ir aquí a donde dice máquinas virtuales. Esto me va a mostrar las máquinas virtuales que actualmente tengo corriendo en mi suscripción. Y le puedo decir aquí, quiero agregar una nueva máquina virtual. Entonces, aquí les voy a mostrar algunos elementos a tener en cuenta cuando hablamos de máquinas virtuales. Otros los voy a pasar por encima, dado que hay otra complejidad y quizá nos lleve más tiempo. Pero lo que tengan duda, saben que lo pueden ir mostrando. Entonces, primero que nada, cuando vamos a crear, nos da una pletora de opciones, que es la que vamos a estar pasando. Pero principalmente nos dice, bueno, en qué suscripción lo vas a ir a guardar, a qué grupo de recursos va a ir a parar. Entonces, esto va a ir a parar al grupo de recursos que cree recién. Después me va a preguntar cuál es el nombre de la máquina virtual. Le voy a poner demo.gc.daniel, por ponerle un nombre. Me va a preguntar de nuevo, pero esta vez para la máquina, dónde va a estar la máquina. Y esto sí es una pregunta de examen, lo dejo ahí como ejemplo, donde el examen puede llegar a preguntarles, si yo creo un grupo de recursos en el este de Estados Unidos, todos los elementos que estén dentro deberían pertenecer a la misma región, la respuesta es, no, no hace falta. Yo podría tener un grupo en el este de Estados Unidos, una máquina en el oeste, podría tener una base de datos en el sur de Brasil, y podría tener una aplicación en el norte de África, si quisiera. Entonces, ¿tiene lógica hacer eso? La verdad que mucha lógica no tiene, porque van a estar todos los elementos separados, va a haber más latencia, y por lo tanto el precio probablemente sea más caro. Pero que se puede hacer, se puede hacer. Entonces, acá me pregunta, ¿cuál es la región? Y aquí me pregunta algo muy interesante, que son, ¿cuáles opciones de disponibilidad? Y pueden ver aquí que aparecen los elementos que les mostraba recién en el slide, que dice, zona de disponibilidad y set de disponibilidad. Entonces, dependiendo de a dónde yo quiero hacer que la VM se cree, no solamente voy a tener un mejor SLA, pero también puede venir a cambiar el precio acorde a la estructura que estemos armando. Así que, esto es para tenerlo en cuenta después, que es parte de la charla hablar de alta disponibilidad. No siempre es necesario, dependiendo de cuál es la criticidad del negocio, pero si uno lo va a diseñar en esta zona, es donde ya se empiezan a configurar estos elementos. Por ahora le voy a decir que no requiero de ninguna disponibilidad. Después me pregunta algo muy interesante, me dice, bueno, ¿y qué sistema operativo querés que tenga esa máquina virtual? Y aquí vean todas las opciones que tenemos. Desde Windows 10, tenemos Windows Server en distintos sabores, tenemos Linux, tenemos Linux con ya imágenes predefinidas, Red Hat, SUSE, que se utiliza mucho para SAP, Oracle Linux para trabajar después con bases de datos Oracle. Algo que no nos muestra acá, pero que sí está disponible, es la versión 2008 de Windows Server, que valga el detalle, pero es importante saberlo. Hoy Windows Server 2008 está fuera de servicio, o sea, está fuera de actualización, ya no tiene más actualizaciones de seguridad. Pero si uno quiere trabajar todavía con Windows Server 2008, porque la aplicación que está ahí dentro todavía no se puede migrar, hoy hay un offering que si se trae en el Windows Server 2008 hacia Azure, todo lo que esté en Azure va a tener updates, creo que si no me equivoco hasta el 2023. Entonces, es muy interesante ver que todos aquellos escenarios donde haya que trabajar con Windows Server 2008, o SQL Server 2008, todavía están siendo actualizados cuando son puramente nube. Entonces, en este caso yo voy a dejar Windows Server 2019, solamente por mostrar. Pero vean que no solamente es esta listita, hay acá una opción para poner, básicamente hay cientos de imágenes disponibles ya prediseñadas, esto es un marketplace que está disponible a nivel del propio Azure, con un montón de imágenes. Y aún así, si ustedes tienen una imagen prediseñada local que quieran subir a la nube, también lo pueden hacer. Pueden subir el disco duro, pueden subir una imagen del disco que tengan a Azure y básicamente armar la máquina virtual a partir de esa imagen que tengan. Entonces, yo lo que les dije que iba a hacer era, voy a elegir un Windows Server 2019. Bien, aquí hay varias opciones para elegir, si quieren con container, sin container. Y les voy a dejar este pequeño detalle, que no muchos lo detectan. Vean que aquí están las mismas opciones de Windows Server, pero dice Small Disk. Bien, dice aquí. Y son exactamente las mismas, son las mismas de antes, o sea, las que están arriba, pero dicen Small Disk. Y ahora vamos a llegar a ver qué significa Small Disk. Es más, voy a elegir justamente un Windows Server 2019. Voy a elegir un Data Center Generación 2. Bien. Small Disk, ¿sí? En vez del típico Cine Small Disk. Entonces, después la siguiente, ya les voy a explicar qué significa esto. Después nos pide y nos pregunta, bueno, ¿qué es esta opción? Azure Spot Instance. Esta opción nos permite adquirir máquinas virtuales, pero en lo que se llama un modelo de reserva instantánea. Y esto, ¿para qué sirve? Esto sirve porque Azure, cuando tiene sus data centers y tiene todos sus servicios, hay veces que quedan recursos o queda espacio libre en un data center de Azure. Entonces, para aprovechar esos espacios libres, Microsoft lo que hace es, permite subalquilar, bien, esos espacios, para, por ejemplo, algunos servicios que trabajan con esta opción Spot. Y esto es lo que dice, bueno, yo te voy a dar un espacio temporalmente, porque te lo voy a dar mientras lo tenga libre, y te voy a cobrar la máquina virtual a un precio muy, muy bajo. Eso es lo que tienen lindo las instancias de Spot. Cobran una fracción de lo que sale hoy una máquina virtual. ¿Cuál es la, cuál es el enganche? El enganche es que dice Microsoft, en el momento que yo necesite ese espacio de nuevo, esa máquina, caput. Te la doy de baja y asigno ese espacio a quien me lo haya adquirido al precio normal. Entonces, esta es una buena opción para cuando uno quiere probar instancias, máquinas en Azure por muy, muy bajo precio. Pero, recuerden que se están arriesgando en que en cualquier momento Azure dice, ah, para, ahora necesito este espacio, te doy de baja la máquina, por lo cual se deja de tener acceso. Bien, si no lo selecciono, esto ya me daría de alta una máquina virtual común y corriente, con todo el SLA y con todo el precio full que traiga esa máquina por hora. Y entonces, esto es interesante para que lo vean, es relativamente nuevo, pero está disponible. A continuación, me pregunta aquí el tamaño de la máquina. Es lo que también vimos en otro de los slides, la familia, el tamaño de la máquina. Aquí lo que podemos hacer es básicamente elegir el tamaño de la infraestructura, cuántos Virtual Core va a tener, cuánta memoria RAM, cuántos discos va a soportar, y aquí tenemos detalles un poco más técnicos, máxima cantidad de IOPS, cuánto es lo que va a aguantar el disco temporal, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos de todos los tipos de máquinas que estábamos viendo, hay un montón de máquinas. Bueno, podemos elegir básicamente el tipo de máquina que nosotros queramos, bien, para que eso es lo que, en este caso, Azure de alta. Entonces, voy a seleccionar esta máquina, una B2MS, simplemente de 2 cores y 8 GB de RAM, para fines demostrativos. Acá me va a preguntar cuáles son las credenciales con las cuales voy a acceder a la máquina virtual cuando me conecte por escritorio remoto. Sí, vamos a poner credenciales. Tienen que mapear. A ver, ahí está. Y después ya me empieza a preguntar algunos elementos, como por ejemplo, bueno, esta máquina virtual va a estar en la nube. ¿Cuáles son los puertos que vas a querer dejar abiertos para que uno se pueda conectar? El puerto 80, 443, 22 o el clásico, el de Remote Desktop 3389. Si este puerto no estuviese abierto, no me podría conectar nunca a la máquina desde afuera. Bien, pero la máquina sigue existiendo y quizás esa máquina nunca se debería acceder desde afuera. Es una máquina interna que, por ejemplo, debería tener siempre su acceso interno nada más porque se comunica con una base de datos y listo. Está perfecto que eso suceda también. Pero bueno, aquí es donde se configura ese puerto. Siguiendo, aquí nos pregunta algo muy interesante que esto también da para una charla completamente aparte y lo van a poder encontrar en el YouTube de Licencias Online. Esto es un beneficio híbrido que ustedes pueden activar cuando tienen una licencia ya comprada de Windows Server en este caso. Lo que le estamos diciendo a Microsoft es que si nosotros tildamos este elemento, Microsoft no nos va a cobrar en Azure la licencia del Windows Server. Bien, lo que nos va a decir es, ok, como usted ya tiene esa licencia, yo solamente le voy a cobrar por el resto de los elementos. Lo voy a cobrar por el ancho de banda, por la infraestructura, por la IP, por el almacenamiento. Entonces, este ítem uno lo puede aplicar siempre y cuando pueda después demostrarle a Microsoft que tiene la licencia. Esto no es que técnicamente no lo puedo hacer a menos que tenga una licencia a la mano. Es más, yo lo voy a dejar conectado para que vean que puedo crear la máquina normalmente. Pero recuerden que si ustedes utilizan esta opción, les va a salir más barato porque no les está cobrando la licencia, pero si en algún momento les hacen una auditoría, tienen que demostrar que hoy día 29, desde el día 29, desde el día que dieron de alta la máquina, tenían una licencia que cumple con las condiciones para poder ser utilizada en Azure. Rápidamente, la condición para que una licencia pueda ser llevada a Azure es que tenga Software Assurance. Así que si tienen licencias de Windows Server o de SQL Server con Software Assurance, entonces son, o sea, cumplen con este beneficio de mayoría. Cuando estén creando cualquier cosa le hacen clic aquí y aquí está básicamente la información. Pero hay un webinar que habla todo de esto específicamente disponible. Entonces, le damos siguiente y aquí ya nos pregunta, bueno, discos, discos de la máquina. ¿Qué tipo de disco quieres que tenga? ¿Un disco de estándar HDD, un estándar SSD, un premium SSD? ¿Recuerdan en la presentación les dije que si tengo una sola máquina, sí o sí tiene que tener premium SSD para que cumpla con el SLA del 99.9%. Si esto tiene un estándar HDD, ¿va a tener un SLA? Sí, pero menor. Entonces, es para tenerlo en cuenta después a la hora de definir esa criticidad de los datos. Pero bueno, técnicamente lo que implica que sea un HDD o un SSD es el performance, la velocidad, los IOPS que entrega y también el precio. Mientras más bajemos, más caro va a ser el servicio. Lo bueno es que Azure nos deja cambiar el tipo de disco en el momento que nosotros queramos. simplemente apagamos la máquina, le decimos ahora quiero que tengas este disco y así como así, Azure nos mueve todos los datos a otro tipo de disco y volvemos a prender la máquina y en cinco minutos estuvimos nuevamente conectados. Entonces, una vez que ya tenemos los discos, lo que vamos a hacer es agregar más discos si queremos. Podemos agregar un disco que ya exista, que tenga datos o crear uno nuevo. Todo eso es a gusto de cada uno. Y aquí sí es para explicar esto que les comentaba del small disk que yo había elegido aquí. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre elegir esta imagen con o sin small disk? Bueno, la diferencia es que una imagen sin small disk para Windows trae un disco de 128 gigas por defecto. ¿Sí? En cambio, si yo elijo la imagen con small disk, Azure me va a crear una máquina con Windows Server pero solamente con 32 gigas de sistema operativo. entonces esto es súper importante porque recuerden que esto es pago por lo que consumo. Entonces, si yo solamente voy a tener una aplicación que consume 10 gigas, 15 gigas, ¿para qué quiero poner 128? Cuando tranquilamente podría poner un disco más pequeño. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta porque los discos en tamaño pueden crecer sin problema. Esto está ok. Lo que no puede suceder es al revés. Si yo agregué una máquina que ya tiene 128 gigas y estos 128 quiero bajarlos a 32, esto no lo permite hacer Azure. Habría que volver a regenerar el disco, volver a reinstalar todo o hacer una migración. Entonces, siempre es bueno arrancar de lo menor hacia lo mayor dado que Azure permite esta modalidad. Yo puedo poner un disco de 32 y subir hasta 80 teras, inclusive, si quisiera, en un disco, pero no al revés. Entonces, ese es un concepto importante también para entenderlo. Entonces, como estoy en un small disk, va a quedar un disco SSD premium de 32 gigas, en pocas palabras. Siguiendo, acá ya me empieza a preguntar temas de networking. Por defecto, me va a crear una red virtual, me va a crear una IP pública. Esa IP, nosotros le podemos decir si queremos crear una nueva, podemos decirle que sea una IP estática o dinámica. Esto va a depender de cómo queramos que funcione nuestro sistema. Y lo mismo, si así queremos también cambiar el direccionamiento de la red que nos crea por defecto. Podemos cambiar, poner subnets, acá es obviamente para una charla distinta, pero es importante el tema del networking en las máquinas virtuales cuando después uno tiene que hacer que se comuniquen con otros servicios. Y si bajamos acá, hay algunos elementos importantes, como que nos vuelve a preguntar lo mismo del puerto que queremos que quede abierto, lo vamos a dejar tal cual como está. Y después, aquí tenemos una opción de poder decirle a la máquina que haga el load balancing, que es un balanceo de carga, que esto sirve para cuando tenemos varias máquinas virtuales en Azure, entonces podemos tener básicamente un balanceador de carga que lo que haga es que defina que dependiendo de dónde viene el requerimiento se vaya hacia una máquina o por ejemplo hacia otra. O si esta máquina ya está llegando al 90% de su consumo, de su uso de procesamiento, el load balancer, lo que puede hacer es decir, bueno, ahora quiero que el otro 10% o lo que siga se mande a esta máquina. Entonces, todas estas configuraciones de load balancing que ya es un tema más de networking, de redes, también están disponibilizadas y si yo lo selecciono esto me va a preguntar aquí qué tipo de load balancer quiero hacer y ya en esencia configurarlo. En este caso no lo voy a utilizar. Después nos lleva a una zona de management. En la zona de management nos va a dar una buena noticia, nos va a decir ya todas las suscripciones están protegidas por Azure Security Center en su versión. Generalmente hay una versión gratuita, en este caso esta es una versión estándar la que tengo aquí que es una versión paga. Esto lo que le agrega es un antivirus, un anti-ransomware, le agrega monitoreo, así que recomiendo que a las máquinas virtuales le apliquen este Security Center. Eso también es otra charla que tenemos disponible para ver. Y aquí nos va a preguntar qué es lo que queremos hacer a nivel de monitoreo, qué es lo que queremos que haga. Si queremos que Azure monitoree por nosotros, acá le podemos decir si queremos que Azure apague la máquina en determinado momento y que cuando la vaya a apagar me mande un correo electrónico. Eso lo podemos hacer. Y también aquí podemos habilitar, por ejemplo, que tenga contingencia, un disaster recovery. Si algo le llega a pasar a esta máquina, automáticamente se va a estar replicando. Entonces, si algo le pasa a la máquina, podemos ir a buscar su réplica, que también estaría en Azure, y trabajar desde esa réplica. Y esto es algo muy interesante que hay veces que me preguntan, ¿cómo hace Azure para manejar los updates? Es decir, ¿cómo hace para hacerlo? Bueno, por defecto, cuando uno genera una máquina virtual, viene administrada automáticamente lo que es la orquestación de los parches. Pero uno podría definir también que quiere hacerlo manual, cuestión de que si uno quiere manejar después por otro sistema lo que sería la actualización de parches, lo puede hacer. pero esto está bueno dejarlo ya automático dado que es un dolor de cabeza menos y siempre que se mantenga en su última versión a nivel de sistema operativo. ¿Sí? Y después nos vamos ya a una zona avanzada, ya casi llegamos al final para crear esta máquina, donde aquí nos pregunta si quiero agregar alguna extensión a esta maquinita virtual. Extensión es como lo que podría ser, por ejemplo, quiero que esta máquina cuando se cree, quiero que venga automáticamente ya con alguno de estos elementos preinstalados, bien, quiero que venga con este antivirus de Zed, quiero que venga con un driver para GPU, para esas máquinas que soportan virtualización de tarjetas gráficas, quiero que venga con agentes de antivirus para Simantech, bueno, hay un montón de extensiones además de estas que están disponibles, inclusive, miren, hay una de Acrony Backup, interesante. Entonces, estas extensiones permiten ya preconfigurar ciertos elementos y si no están aquí en esta lista podemos mandar un script sobre esta sobre esta ventana para poner lo que sería información que la máquina virtual tenga que tomar cuando es creada por primera vez, es decir, todo lo que pongamos aquí dentro, Azure se va a hacer cargo de correrlo, tiene que estar bien con la sintaxis, bien escrito, pero es bueno para cuando tenemos que, por ejemplo, automatizar la creación de máquinas virtuales. Y después hay algunas opciones avanzadas que estas las voy a pasar un poquito por encima porque no nos va a alcanzar el tiempo a hablarlo, pero sí quería darles un ejemplo de para qué sirven los hosts y los proximity placement groups que en pocas palabras hoy en Azure uno cuando da de alta una máquina virtual y le dice quiero estar en el este de Estados Unidos, Azure le pone, agrega esa máquina virtual en un data center, en un rack que está compartido con más cantidad de gente, ¿sí? Está el SLA, está la seguridad, está todo lo que queramos pero está compartido. Hoy en Azure uno lo que puede hacer es adquirir o alquilar un host, un host dedicado, que esto en pocas palabras es alquilar un rack físico en un data center de Azure. Obviamente tienen un precio que no lo quiero decir por acá porque se le saltan los ojos a uno cuando lo ve pero esta es la forma en la cual cuando decimos tenemos una situación donde sí o sí tengo que estar aislado de cualquier otra persona podría adquirir un host, ¿bien? Y aquí es donde se configura que la máquina virtual que vamos a crear queremos que vaya al host que hemos alquilado. Si no queremos un host podemos seguir trabajando en la nube pública, en un data center obviamente compartido con el resto de los clientes pero lo que podemos definir aquí es lo que se llama un proximity placement group. Esta es una opción interesante relativamente nueva que lo que permite es decirle a Azure que si yo voy a crear varias máquinas virtuales quiero que estén lo más cerca posible una de otra. ¿Bien? Porque recuerden que en el este de Estados Unidos hay muchos data centers. Hay muchos. Entonces esto me permite cuando yo voy a generar una máquina virtual decirle quiero que esté en el mismo placement proximity group proximity placement group, perdón, por lo tanto Azure se va a hacer cargo de que en esencia estén lo más cerca lógicamente hablando lo más cerca posible. Entonces eso puede dejar puede darnos ventajas a la hora también de hablar de latencia y de performance. Entonces para quienes ya estén utilizando Azure y están trabajando con máquinas virtuales vean esta opción porque es muy fácil crean un placement proximity group no tiene costo bien, es gratis eso y después van y buscan sus máquinas virtuales y las configuramos para que estén dentro del mismo proximity placement group. Eso es una recomendación. Y finalmente bueno acá que sea generación 1 o generación 2 implica básicamente la infraestructura sobre la cual va a estar corriendo el sistema operativo y características que va a tener. Para finalmente terminar con la posibilidad aquí de agregar lo que serían etiquetas. Bien. Entonces uno puede que todos los elementos que se vayan a crear tengan etiquetas y de esa manera va a ser fácil que cuando estemos creando cientos de servicios en una suscripción de Azure veamos que todo lo que todo lo que vaya a estar dentro de esta máquina virtual todo lo que se va a crear vean todo lo que está lo que se va a ir creando tenga esta etiqueta de demo para que sepa que corresponde a eso por ejemplo. Y lo que tiene de bueno es que después sobre esa etiqueta uno puede hacer una búsqueda de precios y ver un análisis de precios de todos los recursos que tienen esa etiqueta. Eso es otra vez otro webinar. Entonces acá hay un ejemplo de cómo se ve obviamente pasó la validación porque puse criterios que tienen sentido si hubiera puesto otras cosas por ahí me daba error y simplemente le digo crear. Entonces todo esto como pueden ver que lo hice de forma gráfica tranquilamente aquí debajo hay una opción que se llama Download Template for Automation y esto nos baja un código bien en formato JSON pero para que nosotros podamos por ejemplo trabajar con DevOps o trabajar con Terraforming o trabajar a nivel de código el cómo queremos hacer los deployments para no tener que hacer esto gráficamente cada vez supongamos que queremos hacer 100 máquinas de estas bueno podría con ese código automatizar la creación de 100 máquinas entonces esto es básicamente cómo se crea una máquina virtual en Azure mientras esperamos que esto haga su deployment que va a tardar unos 5 minutos un poquito más vamos a volver rápidamente a la presentación porque quiero presentarles el resto de los slides para que tengan sentido de que vamos a estar hablando entonces voy a acá mover un poquito estos elementos voy a volver a mostrar la pantalla número 2 y mientras tanto voy a revisar a ver si hay alguna consulta en particular que podemos ir revisando dice la licencia puede ser estándar o debe ser enterprise por defecto en Azure todas las licencias de Windows Server son enterprise pero uno puede si quiere tener si tiene su licencia ya comprada con software Azure puede ser estándar la diferencia entre estándar y enterprise es la cantidad de máquinas que vas a poder tener licenciada en Azure al mismo tiempo eso es lo podemos ver después si una vez se creó la máquina se puede licenciar después si uno puede crear la máquina con por ejemplo acá estoy creando la máquina con el uso híbrido activado y no tengo una licencia per se lo que voy a hacer ahora obviamente como un tema de demo después la voy a borrar pero uno después si no tengo la licencia puedo desactivar esa opción para que en ese momento Azure empiece a cobrar la licencia y cuando después adquiera la licencia vuelvo a reactivar esa característica o sea que eso lo pueden hacer en el momento que ustedes quieran si a ver que otras pregunta si empiezo con un disco de 32 gigas y luego crezco a 128 y más adelante preciso volver a disminuir ¿podré hacerlo? no te va a dejar disminuir disco vas a tener que por ejemplo agregar un disco extra y migrar los datos de manera manual si porque una vez que el disco crece no se puede decrecer es decir una vez que estás en 32 no puedes bajar a 16 no puedes bajar a 4 tendrías que crear un disco aparte y mover esos datos y atacharle ese disco a esa máquina y quitarle el anterior se pueden hacer no quiero decir que no pero es mejor menos dolor de cabeza hacerlo bien desde el principio acá me pregunta un tema de costo bastante interesante que lo vamos a ver ahora apenas terminemos con esta partecita de la presentación entonces volviendo a la presentación esto es son escenarios potenciales que están buenos escenarios potenciales para uso de máquinas virtuales muchas veces de estos uno no tiene demasiada conciencia de que es lo que se puede hacer pero se los explico rápidamente solamente para para que se vea y les voy a hacer un pequeño ejemplo a ver si esto me lo permite hacer creo que tengo aquí acá está perfecto ahí va entonces rápidamente ¿para qué utilizaría un sistema de backup cuando tenga que necesite máquinas virtuales? bueno estamos hablando de GoConnect en un principio esto es una de las webinars de GoConnect hay varios providers de terceros que trabajan para hacer backups o sea Beam, sea Crony sea Veritas y todos ellos cuando van a trabajar o hacer un backup en la nube algunos de ellos requieren de algún lugar donde ir a guardar ese backup bueno ese backup puede ser una máquina virtual tranquilamente en Azure lo mismo para Disaster Recovery se necesita hacer un Disaster Recovery esa réplica tiene que ir a parar en algún lugar de Azure podría ser una cuenta de almacenamiento pero también podría ser una máquina virtual ahí tenemos máquinas virtuales migración ¿cuál sería el escenario? hoy tengo un Windows Server local me lo quiero llevar a la nube con cualquier sistema de migración sea interno del propio Azure o externo alguna herramienta de terceros genero básicamente la máquina virtual y podría migrar los datos migrar el disco un poco con lo que habíamos dicho escenario para Modernization estamos trabajando en mejorar nuestras aplicaciones internas de la empresa supongamos pero todas esas pruebas tenemos que hacerlas en algún lugar y no nos alcanza nuestra infraestructura o no tenemos un ambiente lo suficientemente parecido a nivel de carga para poder hacerlo ok genero una máquina virtual en Azure agrego básicamente el mismo escenario a nivel de infraestructura le agrego el mismo software lo que queramos es más podremos hacer una migración o hacer una réplica utilizando el backup y hacemos todas las pruebas de concepto de esas aplicaciones ahí mismo hoy un escenario muy utilizado es por ejemplo cuando las empresas quieren hacer upgrades o updates de parches de sistema operativo y como unos muchos sabrán algunas veces esos upgrades o updates actualizaciones tienden a romper algo bueno ¿por qué no hacer un clone en Azure de esa máquina probar la actualización en la nube y si eso funciona recién ahí lo hago local ¿no? sería una opción file storage este es un escenario que cada vez veo más donde uno tiene un file server localmente en su empresa y en Azure se puede poner una máquina virtual que esté replicando constantemente de forma asincrónica ese file share entonces se puede tener una copia que al mismo tiempo sirve como un backup de todos esos datos en la nube cuestión de que cuando uno ya empiece a querer utilizar llevar a sus usuarios a la nube en vez de que tengan que ir a parar al file server local puedan ir al file server de nube y está bueno que sea híbrido porque cuando hay datos que son de criterio donde no se pueden llevar a la nube bueno que queden en el file server local y los que no sean críticos que vayan a la nube cuestión de ir de ir justamente ahorrando espacio localmente este mismo es prácticamente el mismo escenario que hablamos de app modernization la posibilidad de generar máquinas virtuales bajo un servicio de laboratorio para poder tener un control no solamente de quién está ingresando sino cuánto tiempo estuvo de que esas máquinas virtuales se puedan prender y apagar bajo demanda o bajo lo que el administrador de ese laboratorio defina esto sirve muchísimo para por ejemplo escenarios de educación donde tengo que hacer quiero trabajar en algún laboratorio un workshop con gente entonces yo les genero ya predefinidamente todas las máquinas en un laboratorio y dejo predefinido que eso del laboratorio va a estar encendido de 10 de la mañana a 12 en el mediodía a las 12 se apaga y listo entonces ahí se tiene mucho más control más que tener máquinas sueltas y por ahí quizá no tener tanta administración como lo que se tendría con este sistema remote desktop hoy es otro de los caballitos de batalla esto es Windows Virtual Desktop se llama el servicio o también con Citrix o con Vingware Horizon hay un montón de marcas que trabajan en remote desktop lo que viene a agregar aquí la nube de Azure es la infraestructura como servicio las máquinas virtuales que toda la orquestación la haga el otro programa perfecto que maneje la seguridad la identidad la contingencia pero la infraestructura per se todo el cómputo que se haga en Azure entonces hoy remote desktop es algo prácticamente del día a día y finalmente temas de seguridad donde hoy es muy común tener tener sistemas disgregados es decir que no necesariamente estén por ejemplo en la misma en la misma red o que estén básicamente no digo no en la misma red sino en el mismo espacio físico donde donde están trabajando los sistemas hoy operativamente o simplemente viéndolo de esta manera hoy que estamos en pandemia y cada uno trabaja desde su casa entonces podríamos poner una máquina virtual en Azure a la cual todos esos sistemas o todas esas personas que están trabajando en sus casas bueno la seguridad la haga su computadora conectada contra la computadora de Azure en la nube entonces de esa manera si este propio sistema estuviera por ejemplo localmente en una empresa y algo se corta la luz en la empresa o algo pasa se quedan todos muertos en el agua entonces lo que entrega aquí Azure no es solamente la posibilidad de agregar estos sistemas a nivel de infraestructura siempre va a ser quizá mejor idea trabajar esto más a nivel de servicio pero la posibilidad de verlo en máquina virtual también está entonces estos son escenarios potenciales algunos con mayor otros con menor uso y siempre abiertos y con la misma base máquinas virtuales ¿bien? y ahora sí algunos algunos tips and tricks algunas buenas recomendaciones para aprovechar lo que acabamos de ver lo que estábamos hablando recién el tema de traer las licencias en que en realidad es este slide de aquí ya vuelvo hacia atrás se llama ventaja de uso híbrido si esto como dije recién permite que si uno tiene adquiridas licencias de Windows Server o de SQL Server y también ahora lo permite hacer con Red Hat si no me equivoco y con SUSE permite que uno las utilice en la nube ¿sí? entonces el utilizar las en la nube hace que uno no tenga que volver a pagarlas por lo cual ¿qué es lo que tiene que cumplir? tiene que cumplirse que tengan software assurance cuando han adquirido la licencia para que sea en este caso factible ese es uno de los primeros beneficios a tener en consideración y validar si caen o no dentro de ese criterio y el segundo criterio a tomar en cuenta que esto es una muy buena ventaja sobre todo cuando utilizan máquinas virtuales es que si uno tiene ya una máquina virtual en Azure y sabe que esa máquina virtual la va a usar constantemente todo el tiempo durante un año existe el concepto de instancias reservadas donde uno puede reservar diferentes elementos de Azure como ven aquí en pantalla y cuando uno se propone hacer justamente el pago anual o a tres años anual o trianual que también se puede pagar mensualmente o sea uno se compromete a un año hay descuentos bastante agresivos entonces una buena mezcla entre instancias reservadas para máquinas virtuales y el uso híbrido para traer la licencia hace que una máquina realmente sea muy 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 asequible a nivel de costos obviamente esto es algo que es como son como bloquecitos de lego bien se pueden ir se pueden ir estaqueando uno encima del otro y aprovechando esas características a medida que que se van teniendo sentido pero hoy es muy 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 común aprovechar las reservas dado que hay muy buenos detalles ciertamente si algún sistema que ustedes están viendo es de prender y apagar prender y apagar prender y apagar no tiene mucho sentido porque esto les cobra la máquina como si estuviera prendida todo el día pero si es un sistema de día a día que está prendido fácil 12-20 horas diarias tiene mucho mucho sentido esto que estamos viendo aquí nuevamente la idea es poder ayudarlos a entender cada una de las situaciones que tengan y poder ayudarles a a tomar el mejor el mejor camino ¿sí? y finalmente esto lo voy a dejar muy rápido porque me gustaría también leer preguntas que tengamos pero son algunas preguntas que yo he ido armando y contestando básicamente para que son preguntas que probablemente les puedan llegar a salir entonces pregunta 1 ¿puedo cambiar el tamaño de una máquina virtual a la familia que quiera? sí no hay ningún problema puedo arrancar con una familia de máquinas que tenga 2 cores y 16 de RAM y después moverme a una familia que tenga 4 cores y 64 GB de RAM lo puedo hacer sin ningún problema lo que va a suceder es que se va a reiniciar en el medio pero todos los datos todo se va a mantener pregunta número 2 ¿tengo algún límite en la suscripción de Azure para usar estas familias? sí hay que tener en cuenta que Azure siempre pone un límite blando blando me refiero a que es un límite que si uno lo cumple puede enviar un ticket de soporte y pedirle a Microsoft necesito más cantidad de cores más cuota porque necesito más máquinas virtuales a propósito Microsoft pone un límite para que uno por ahí quizás si está haciendo esto a nivel de código y programó mal no se le generen mil máquinas virtuales con lo que eso puede llegar a venir a para cada nivel de costo entonces es importante entender que si llegan a encontrarse con la cuota que les dice no pueden crear una máquina virtual porque ya llegaste a tu cuota no se asusten eso es un ticket que se levanta muy rápido y Microsoft básicamente libera esa cantidad a lo que nosotros le digamos pregunta 3 si apago la máquina virtual ¿se sigue cobrando algo en la suscripción? entonces acá es importante entender recuerdan el primer gráfico donde estaban todos los elementos en verde que estaba la infraestructura el disco la dirección IP el ancho de banda bueno hay que tener en cuenta que si yo la máquina virtual la apago lo que si se sigue cobrando es la IP el disco el backup si lo tuviera lo que no se cobra es el costo de la infraestructura per se y por lo tanto también el sistema operativo que va de la mano de la infraestructura pero todos los otros elementos que trabajan en tándem para que la máquina funcione siguen existiendo bien no quiere decir que cuando yo apago la máquina el disco desaparece no el disco sigue existiendo con mi sistema operativo con mis datos si el backup sigue existiendo la IP podemos decirle que cambie cada vez que se vuelve a regenerar la máquina pero no tendría mucho sentido depende del caso pero si hay que tener en cuenta eso pregunta 4 ¿qué hago si no quiero que sigan cobrando la máquina virtual? bueno si no quiero que me sigan cobrando la máquina virtual tengo básicamente una opción que es podría descargar un snapshot es decir sacarle una foto virtual a ese disco y bajarlo y directamente eliminar la instancia es decir eliminar la máquina si después la volviese a necesitar a la máquina lo que podría hacer es volver a resubir ese snapshot y regenerar la máquina a partir de eso esa sería una opción pero bueno acá los tiempos es lo que lleva más en consideración y aquí hay algunas consideraciones respecto a los discos de las máquinas que también pueden llegar a ser preguntas voy a ir a leer por ahí alguna de estas ya está contestada que es ¿por qué elegiría un SSD premium en vez de un SSD estándar o un HDD? recuerden que estos son los tipos de discos que le podemos poner a la máquina bueno lo que cambia entre uno y otro es el performance y el SLA bien recuerden el SLA es el tiempo mínimo sobre el cual hoy un servicio puede o no caerse en la nube entonces mientras más cantidad de nubes tengamos en el SLA menor cantidad de minutos debería estar dentro de lo previsible caído hoy un servicio ¿sí? no quiere decir que vaya a pasar es una potencial causa ¿sí? pero bueno más que nada el performance todos saben hoy que un disco de estado sólido tiene muchísimo mejor performance velocidad latencia que un disco mecánico ¿cuántos discos soporta una máquina virtual? bien si prestaron atención durante cuando iba creando la máquina en ningún lugar me preguntó cuántos discos quería me dijo no bueno tenés uno y podés agregar más si querés pero en ningún lugar me dijo cuántos soportaba y eso depende muchas veces de la AVM o de la máquina virtual que uno esté seleccionando e inclusive lo pueden ver también cuando la estaban creando es más si rápidamente uno ya voy a volver al portal y les voy a mostrar se puede ver cuando eligen el tamaño de la máquina se puede ver cuántos discos soporta pero aquí hay una web que también lo dice y está un poquito más ordenado así que les va a ahorrar unos minutos siguiente pregunta ¿puedo cambiar el tipo de disco de una máquina virtual? es decir cambiar de HDD a un SSD y viceversa la respuesta es sí la única distinción es que la máquina debe estar apagada es decir no se puede hacer en caliente el cambio de tipo de disco siguiente pregunta ¿puedo cambiar el tamaño del disco de una máquina virtual? esto ya lo deberían saber se los dije varias veces pero la respuesta es sí pero solo a un tamaño superior no se puede disminuir el tamaño del disco lo bueno del tamaño es que yo puedo hacer el cambio del tamaño mientras la máquina virtual está encendida es decir lo podemos hacer en caliente es decir tenemos por ejemplo un Windows Server con 32 GB de disco puedo en caliente subir ese tamaño 128 sin la necesidad de reiniciar o apagar la máquina entonces esto es bueno para entender entre los tipos de discos y el tamaño todo tiene sus ventajas y desventajas y después otra pregunta que tiende a salir es ¿puedo agregar más discos a una máquina virtual ya creada? sí solamente que cuando lo agregue en el portal de Azure tengo que inicializarlo en el sistema operativo es decir no lo voy a ver por defecto sí o sí tendría que entrar a Windows o en el Linux ir al manejador de discos e inicializarlo es decir darle un formato entonces rápidamente para aprovechar estos últimos minutos lo que voy a hacer es volver a compartir mi pantalla en este caso sería aquí el monitor 2 y vamos a volver al portal donde vemos que ya el deployment ha sido completado y entonces ahora me puedo ir a los grupos de recursos puedo ir a el grupo demo que habíamos visto y aquí lo que estamos viendo es entonces todo lo que se creó para una sola máquina virtual se creó lo que es la infraestructura ¿sí? donde están los cores la RAM donde vive el sistema operativo o sea donde viene cobrado también el sistema operativo acá está el disco viene el disco de datos bien que este es el disco de sistema operativo por eso se llama OS Disk aquí está todo lo que vendría a ser networking es decir se crea una red virtual para que esa red virtual se conecte a lo que sería perdón acá una network interface que es una una NIC bien y en la NIC está el grupo de seguridad que es el que implica qué puertos van a estar abiertos y cerrados y finalmente una dirección IP que es la que me va a permitir en este caso públicamente poder conectarme hacia afuera o que se conecten distintos servicios a través de direcciones IP si hay direcciones IP públicas y privadas bien no necesariamente tiene que ser todo público entonces aquí lo que puedo hacer es cuando ingreso a esta máquina pueden ver aquí que está corriendo bien y si me voy a la izquierda voy a tener todas las configuraciones de esta máquina donde por ejemplo si me voy a los discos vean que aquí me muestra entonces que es un premium SSD de bueno 32 en este caso quedan 30 gigas utilizables para poder trabajar y si quisiera podría aquí crear un nuevo disco agregarle tantos discos como el tamaño de máquina soporte y lo que puedo hacer por ejemplo para hacer rápidamente un ejemplo vean que si le hago clic a ese disco me dice aquí más características propiamente de este elemento me dice qué es lo que está sucediendo a nivel de métricas puedo ver métricas en el tiempo y algo que me interesa ver es que pueden hacerle clic aquí donde dice size y performance y pueden ver aquí todos los tamaños de discos que soporta este disco bien este disco en particular soporta hasta 32 teras y pueden ver que puedo aquí cambiar entre los distintos tipos de discos y vean que aquí apareció uno nuevo que no lo comenté que se llama ultradisc o sea que si SSD no era suficiente hay uno que se llama ultradisc que es para ya cargas de trabajo que realmente necesitan muy 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 buena performance a nivel de almacenamiento pero bueno guarda con esto que esto se cobra por segundo y tienen un precio bastante agresivo así que recomiendo quedarse con estos tres por el momento a menos que necesiten esto por alguna razón en particular pero como pueden ver puedo cambiar acá puedo cambiar el tipo de disco pero si prestaron atención recién vean que aquí debajo no me deja hacerlo ¿por qué? porque la máquina está encendida o sea que mientras la máquina está encendida no me va a dejar cambiar el tipo de disco pero si lo que me va a dejar hacer es cambiar este tamaño el tamaño lo puedo cambiar mientras está encendido entonces si le digo aquí 128 gigas bien y le puedo decir aquí a qué tier lo quiero mandar por ejemplo a ver me debería dejar hacer el ah perdón vamos a vamos a descargar acá a ver esto estaba en P4 y esto estaba en Premium SSD bueno a menos que lo hayan cambiado no me está dejando hacer el resizing acá en caliente pequeño detalle simple se aprende algo nuevo entonces en esencia vean si lo que es importante entender parece que ahora lo han cambiado y si o si la máquina tiene que estar apagada para hacer el cambio así que eso lo voy a cambiar en la presentación después de esta charla si lo importante es que vean que si esto estaba en 30 y lo manda a 32 me dice ok estás bien pero si yo le digo no pero quiero que te vayas a 16 cuando cuando me voy más pequeño esto en teoría me debería dar error a ver porque me estás alargando ok vamos a ver esto está encendido detalles de trabajar en vivo vamos a irnos a size y performance esto vamos a decirle acá claro ya sé lo que está pasando la interfaz en este caso no me está no me está dando error porque la máquina está encendida vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo que deberíamos hacer desde un primer momento y apagar la máquina le vamos a decir stop y vamos a volver a probar mientras esto se está parando que va a tardar un minuto aprovecho para mostrarles lo siguiente si uno se va aquí a la zona de configuración de la máquina si configuration aquí pueden ver bien el tema de licenciamiento que estábamos viendo recién para para la para lo que es el uso híbrido bien donde uno le puede decir bueno mientras esto está mientras esto está no Microsoft me está cobrando la licencia de Windows Server si yo le digo que sí y selecciono y le doy aquí guardar pueden ver que esto me va a dejar hacerlo Azure me va a dejar técnicamente decirle aquí a la máquina virtual que no me cobren la licencia el tema es que esto es un sistema de honor o sea después le voy a tener que decir a Microsoft voy a tener que justificar que sí lo pude hacer o en realidad le voy a tener que justificar que sí tengo la licencia que tengo la cantidad de cores adquiridos para esta máquina virtual si entonces vemos aquí que ya está apagada la máquina vamos a probar de vuelta con los discos a ver si esto más que cambiar lo deberíamos ver de esta manera entonces ingreso al disco al disco me voy a size y performance entonces vean que aquí ya se habilitó el resize vamos a intentar hacer en este caso bueno no debería darme ningún problema en hacer un resize de un disco a otro si vean que me permitiría hacerlo no lo voy a hacer con eso pero si quiero que vean que si yo pongo 128 me da ok si pongo algo menor vamos a ver si me deja moverme a un disco menor vamos a decirle ahí resizing claro vean que antes me decía que no aquí pero ahora vean que si le digo 12 mucho pequeño me dice update error ¿por qué? porque dice aquí dice cannot be resized down ¿sí? dice reducing this snapshot is not supported entonces si puedo subir pero no puedo bajar entonces a esto lo voy a agarrar y le voy a decir 128 le voy a dar resizing y esto así está haciendo el update del disk esta parte si la pueden hacer en caliente ahí estaba yo estaba en lo correcto no era lo que me había equivocado yo era que no me estaba mostrando correctamente la interfaz lo que sí tenemos que hacer cuando la máquina está apagada es el tipo de disco entonces vamos a volver aquí a la máquina a mi maquinita virtual y la voy a volver a encender ¿sí? entonces esto es muy rápido a nivel de configuraciones por lo cual es muy interesante ir trabajando básicamente con todas las opciones que hay disponibilizadas por ejemplo podemos hacerle un backup a la máquina desde aquí mismo si queremos trabajar con Azure Backup podemos trabajar con Bastión para poder poner un jump box y no tener que conectarnos a través de dirección IP a la máquina sino poder conectarnos a través de o sea no tener que conectarnos a través de RDS por ejemplo sino a través de HTTPS con un navegador tenemos acá inclusive un preview del Windows Admin Center para poder ver varios detalles internos del servidor sin tener que acceder mediante RDS lo podemos hacer aquí o podemos bajar la herramienta y tenerla en nuestro dispositivo hay varias varias opciones para trabajar entonces mientras esto va encendiendo voy a ver qué preguntas hay para ir contestando acorde a lo que se me haya pasado hay varias varias preguntas veamos a ver acá me dicen lo más recomendable es que todos los recursos estén en la misma región cuando se crean sí, es lo más recomendable sobre todo si lo hacemos por separado es decir creamos el disco por un lado la red por el otro que lo podemos hacer sí, es recomendable que esté en la misma región dice cuando escojo el sistema operativo de la máquina virtual ¿se incluye la licencia? cuando es Windows Server sí a menos que a menos que seleccionen la opción esta de configuración que les comentaba cuando es Linux depende de la versión de Linux Ubuntu no necesita licencia Red Hat sucese sí necesitan licencia y también lo incluyen en pago por uso y algunas de ellas permiten inclusive traer la licencia desde afuera también dice respecto a eso de Azure Spot cuando dice cuando decís que te lo da de baja ¿implica que lo elimina completamente completamente y permanentemente? no, quiere decir depende tenés la opción le podés decir Azure Spot cuando lo configuras que cuando Microsoft te lo quite querés que la borre o simplemente que la desasigne para después volverla a dar de alta cuando vuelva a haber espacio así que están ambas opciones con Spot ¿sí? a ver qué más tengo aquí para decir el puerto 3389 se recomienda cambiarlo ¿con qué frecuencia lo debes realizar? a ver la frecuencia depende de cada uno si recomiendo cambiar el puerto 3389 por otro puerto o directamente deshabilitarlo o utilizar alguna de estas opciones de seguridad como Just-in-Time aprovecho para mostrarles eso hay una opción que se llama Just-in-Time que está aquí que es cuando ustedes tienen habilitada la versión paga del Security Center en Azure que lo que permite hacer es en pocas palabras con Just-in-Time darle una política de ingreso a una determinada IP en un determinado momento entonces uno puede definir que para esta máquina virtual cuando está activa esta opción solamente las IPs que estén en una lista ¿bien? van a poder acceder a esta máquina y van a poder acceder durante el tiempo de una a tres horas que yo defina entonces esta es una forma buena de decir bueno está bien voy a tener el puerto 3389 ¿bien? pero solamente las personas que estén listadas aquí van a poder acceder todo el resto denegado otra forma sería como decía recién en el comentario bueno podría cambiar el 3389 y poner cualquier otro puerto que desees para cumplir básicamente el mismo objetivo acá vuelven a preguntar si lo de la licencia tiene que ser estándar o enterprise puede ser cualquiera de las dos lo que va a cambiar es la cantidad de licencias que van a tener que adquirir para que sea correctamente licenciado eso lo podemos ver en una charla aparte dicen aquí vamos a volver a bajar aplicaría si acá están preguntando quizás son casos cuando son muy específicos si no los estoy contestando ahora en por favor nos lo envían por correo y con mucho gusto lo vamos a poder ver pero cuando se tienen licencias que no tienen software assurance o que son licencias que ya están vencidas o no se compró correctamente o no se tienen esas características para habilitar el uso híbrido generalmente la respuesta es hay que volver a relicenciar o directamente cuando uno se vaya a la nube pagarlo a través de la nube en pago por uso esa es la respuesta es muy quisquilloso a veces el licenciamiento en Microsoft y hay que tener esas posibilidades en mente también a la hora de comprar y ver cómo uno va a crecer en el tiempo antes uno no lo sabía porque ni se sabía que esto iba a existir pero hay que entender dónde está parada una dicen acá cómo hacer de alta disponibilidad con un server físico on-premise server ubuntu base de datos firebird en java bueno acá cuando uno vaya a elegir básicamente generar la máquina virtual como mostré hace un rato tiene un montón de plantillas predefinidas uno puede elegir ubuntu y una vez que genera el servidor ingresa al servidor y ahí dentro ya instala la base de datos o incluso uno puede ir a cuando va a crear un nuevo recurso como hay un marketplace puede buscar por ejemplo alguna puede buscar algún software puede buscar alguna opción y pueden ver que probablemente encuentren quizá algunas plantillas ya predefinidas o prediseñadas donde lo cual ya simplemente genera la máquina a partir de eso y se ahorran el problema de tener que reinstalar todo desde cero así que hay muchísimas muchísimas opciones acá hay cientos de plantillas en el marketplace para poder ir justamente a trabajar bien entonces aquí pueden ver acá están las máquinas simplemente me puedo conectar acá dice me quiero conectar por RDP o por SSH o por Bastión bien entonces esto es para el puerto 13389 si lo he cambiado sería otro puerto y aquí estaríamos descargando LRDS si vamos a ponerle credenciales y si esto es todo correcto que algo hice mal a ver ahí está me da las opciones puedo segurizarlo después con un certificado digital puedo inclusive en vez de tener que agregar credenciales a la máquina virtual podría configurar esa máquina virtual para que tome las credenciales del Azure Active Directory puedo hacer varias cosas me preguntan acá ¿cuál es el valor de la máquina que configure? bueno muy buena pregunta y eso la verdad no nos va a dar el tiempo para verlo hoy así que recomiendo que estén atentos a las charlas que demos tanto de licenciamiento como de costeo pero en el YouTube de licencias online están guardadas están las charlas de cómo uno estima máquinas virtuales en Azure así que ahí está básicamente muchos elementos que ya les comenté más cómo se trabaja con la calculadora de Azure y qué es lo que hay que tener en cuenta ante cada uno de esos elementos entonces aquí lo que están viendo es básicamente Windows Server 2019 vamos acá sobre esta misma maquinita les muestro el concepto de disco y ya vamos casi terminando vean acá si me voy a mi PC vean que cuál es el disco que me está mostrando esta máquina ahora me está mostrando los 30 gigas que venían por defecto qué pasó con esos 128 que había puesto bueno como les dije uno puede cambiar el tamaño del disco pero después tiene que venir a lo que sería el Disk Manager y ese tamaño de disco extenderlo entonces en este caso hay que tener en cuenta que cuando uno trabaja tanto en Windows Server como en Linux no es solamente a nivel de portal el agregarle mayor tamaño bien como podemos ver acá sino que hay que adicionarlo entonces aquí lo que haríamos sería básicamente extender el volumen extenderlo con toda la opción y ahí entonces llegamos a vamos a actualizar a los 128 que yo configura en el portal entonces parece algo muy muy sencillo lo que les estoy mostrando pero les puede ahorrar dolor de cabeza donde dicen ¿cómo puede ser que estoy pagando por un disco de 128 y en la máquina solamente me muestra 30? bueno probablemente porque no lo habías inicializado y hay muchos servicios en Azure que uno puede dar de alta y por ahí no los usa y se los están cobrando entonces siempre es bueno por lo menos en máquinas virtuales tener en cuenta estos pequeños detalles recuerden que este disco ya se encuentra en 127 lamentablemente no lo puedo bajar a 30 no me va a despermitir lo que sí podría hacer es agregar un nuevo disco de 30 y migrar los datos que requiera y reinicializarlo hacer lo que se llamaría aquí en Azure un swap de discos bien un swap OS disk y rápidamente puedo resolver esa situación ¿sí? entonces esa es una buena manera de hacerlo ahí pueden ver que cambió a 128 bien última pregunta entonces están preguntando si vamos a enviar la presentación si vamos a enviar todo dice tengo una pregunta consulta abierta sobre Azure si puede realizar si puede abrir micrófono a ver si podemos hacerlo a ver a ver a ver mira mientras vamos viendo eso por favor ahí si podemos largar las dos encuestas que nos quedan así nos ayudan a tomar un poco de feedback ¿sí? entonces todos estos sondeos nos sirven para poder ir armando nuevo contenido para seguir trabajando con todos ustedes siempre sin dejar de lado lo más importante que es entender si esto tiene valor y cómo lo podemos mejorar ¿sí? bien esas son básicamente las preguntas que hay si quieres irla escribiendo nos sirve a ver hay otras preguntas acá ¿hay algún visor de máquinas virtuales para no tener que entrar por RDP? bueno una buena opción para no tener que utilizar RDP sería utilizar Azure bastión si eso lo que hace es un jumpbox que permite acceder sin necesidad de tener que hacerlo a través de Remote Desktop y si no bueno ahí hay algunos otros visores que se pueden trabajar de macas de terceros para poder llegar a ese mismo resultado dice ¿hay alguna estadística para medir el tiempo de descarga de archivos desde Azure según el tamaño del canal de internet? a ver si entiendo bien es alguna estadística bueno la propia el propio el propio networking de la máquina te va a decir en pocas palabras cuánto está cuánto está consumiendo si uno se va aquí a la parte de monitoreo y se va aquí a la parte de networking uno puede hacerle click y aquí el networking te va a mostrar tanto de subida como descarga el networking sería subida es decir entrada de datos network out sería descarga la bajada te va a decir cuánto se descargó en determinado tiempo o sea que uno puede ir revisando métricas de la máquina prácticamente en tiempo real ¿sí? el caño de internet o lo que te da Azure a nivel de ancho de banda depende mucho del tipo de networking que tenga la máquina que hayas dado de alta hay algunas máquinas que tienen hardware más avanzado y te dan una NIC con mucho mejor potencial o te entrega una placa de red o una lógica de red mucho más grande pero también existen servicios como accelerated networking que te da inclusive un caño mucho más grande de transacción por lo cual yo lo he medido y creo que una máquina normal común y corriente está más o menos entre los 400 y 500 megas simétricos de descarga y con el accelerated networking llegaba a un giga un poco más eso la verdad que es para ir testeando a nivel de hardware que uno vaya dando de alta por eso es importante la familia de máquinas virtuales hay muchas familias que tienen muy muy parecido performance es decir hay varias que tienen 2 gigas 2 core y 8 gigas de ram pero por detrás el hardware o el rack donde están paradas les ofrecen otras funcionalidades que uno no ve a simple vista bien última pregunta van saliendo intentando ahora hasta que nos quedan dos minutos podemos implementar un DRAS en Azure asumo que eso te refieres a disaster recovery y hace service en Azure la respuesta es sí el propio Azure site recovery es el servicio dedicado a hacer disaster recovery es más tengo uno aquí configurado si no me equivoco está aquí en esta maquinita virtual y en esta maquinita virtual fíjate que hay una bóveda pero cuando yo entro a la máquina virtual en particular si me voy aquí a lo que sería disaster recovery aquí me muestra como tengo configurado yo el disaster recovery como servicio el cual dice que si algo le llega a suceder esta máquina está en el este de Estados Unidos y se está replicando constantemente aquí aparecen algunos errores porque tenía la máquina apagada pero si algo le llega a pasar se va a replicar del este al oeste ahí lo dice en el mapita básicamente así que es súper interesante verlo no solamente para Azure esto también puede ser para un servidor on-premise con VMware con Hyper-V están esos dos sabores de lado básicamente o se puede utilizar un sistema de terceros conectado hacia Azure el tercero es el orquestador bien bueno veo que van entrando más preguntas pero ya estamos en tiempo así que lo que vamos a hacer es básicamente concluir aquí ya contestamos bastantes preguntas quería dejarles en pantalla ahora nuevamente el dato acá del correo para que puedan enviar todas las consultas que tengan y los vamos a redirigir al equipo local que correspondan también siempre van a poder hablar conmigo buscar y como último siempre recomendarles que nos sigan que pueden ver ahí si entran a la web de licencias online a la web de GoConnect están todos los datos disponibles y si quieren ver más videos como estos donde también hay muchísimas explicaciones extras el canal de YouTube de licencias online si buscan licencias online ahí dentro van a ver que están prácticamente casi todas las sesiones subidas bueno gracias a todos entonces espero que les haya interesado si les gusta que tengamos más sesiones como estas por favor siempre les pido avisen manden su feedback no hay ningún problema y nuevamente bueno nos estaremos viendo en una próxima webinar de GoConnect gracias a todos gracias gracias y